El hombre que investigaba los vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia fue despedido sorpresivamente por el presidente Trump. El ahora ex-director del FBI, James Comey, terminaba su mandato hasta dentro de seis años. Donald Trump despidió a James Comey, director del FBI, por su manejo en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. El presidente envió una carta a Comey en la que le informó sobre su despido con efecto inmediato y destacó que Comey no puede dirigir efectivamente al FBI. La semana pasada en su comparecencia ante el Congreso, Comey aseguró que Huma Abedin, ex asesora de Hillary Clinton, había reenviado miles de correos electrónicos a la computadora portátil de su esposo, algunos con información clasificada. Horas antes de ser despedido, el FBI corrigió el testimonio y dijo que Abedin solo había reenviado un pequeño número de correos. Trump afirmó que el despido derivó de las recomendaciones del fiscal general Jeff Sessions y del fiscal general adjunto. La decisión de Trump de destituir a Comey ha generado una oleada de críticas. El ahora ex-director del FBI estaba al frente de una de las investigaciones que busca determinar el papel de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente. En tanto, Andrew McCabe, el subdirector del FBI, asumirá de manera interina. La semana pasada, Hillary Clinton hizo referencia al impacto de la decisión de Comey de reabrir la investigación en la recta final de su campaña. Comey no se arrepiente de sus acciones. Pero aseguró que no pretendía intervenir en el resultado. Desde su creación en 1908, el FBI ha tenido 18 directores. El más famoso e incluyente de ellos fue John Edgar Hoover, quien estuvo al mando durante 48 años, desde 1924 hasta su muerte en 1972. Solo un director había sido despedido por un presidente. Ese fue el caso de William Sessions, envuelto en un escándalo por uso inapropiado de recursos de la institución. Y tras negarse a renunciar, fue destituido en 1993 por Bill Clinton. Valentín Cataldo, Noticieros Televisa. Esta mañana, en su cuenta de Twitter, Donald Trump se refirió al despido del director del FBI y escribió esto. James Comey será reemplazado por alguien que hará un trabajo mucho mejor, trayendo de vuelta el espíritu y el prestigio del FBI. Comey perdió la confianza de casi todo el mundo en Washington, tanto republicanos como demócratas. Cuando las cosas se calmen, me estarán agradeciendo. Y hace unos minutos, el vocero presidencial de Rusia dijo que espera que este cese no afecte las relaciones con Estados Unidos.